Marcando ya un antecedente histórico a partir de la determinación que se había tomado el 23 de marzo para modificar un punto de inflexión de lo que significaba tomar una decisión de la defensa marítima que fue un primer hito de responsabilidad de nuestro gobierno a la cabeza del compañero presidente Evo Morales Ayala hoy tenemos un segundo momento de creación de la dirección estratégica de defensa de las aguas del ciudadano creación de una dirección de defensa estratégica que hace coherencia con el mandato constitucional y que asumimos a su vez como gobierno que cualquier diferente con los hermanos países y en este caso con Chile busque una salida de resolución pacífica en los marcos normativos del derecho internacional esta es la premisa con la que nuestro gobierno se ha permitido la creación de esta instancia que ha tenido un primer momento histórico de haber acumulado antecedentes y consideramos de que esta primera determinación de tomar como sede de este debate para aceptar soberanía las aguas del ciudadano marca la apertura de una agenda de relación directa de autoridades nacionales con autoridades subnacionales, con autoridades municipales y con nuestras organizaciones naturales tres ámbitos que vamos a tomar consideración en todo lo que significan estos eventos que vamos a desarrollar institucionalmente a partir de convocatorias oficiales que va a estar siempre sujetas a una determinación colectiva colegiada del Consejo Nacional que en la propia norma, que en el propio decreto de creación de esta Secretaría de Defensa Estratégica está definida y que pasa por la consideración de tres instancias una primera de acumulación de antecedentes históricos de evaluación de todo lo que ha significado el acercamiento, el comportamiento, las acciones, los hechos que se han dado en directa relación tanto por el gobierno de Chile como por el gobierno boliviano seguros estamos que en la apertura de este encuentro con la ciudadanía, con nuestras autoridades vamos a tener insumos que van a enriquecer esta primera tarea de acumulación de antecedentes reitero, comportamientos históricos porque en cada hecho se compromete la fe de los Estados un segundo componente que vamos a discutir, que vamos a profundizar son la evaluación y los criterios técnicos mediante un equipo multidisciplinario que tiene que ver con alta profesionalidad, idoneidad y capacidad de lograr conclusiones en términos de criterios absolutamente técnicos en los ámbitos geográficos, hídricos, históricos y todo lo que tenga que ver con las particularidades de este espacio territorial focalizado en las aguas del ciudad estos dos pilares nos referían un tercer componente ante la eventualidad de agotar acercamientos como es la decisión de esta tarea de estado para conformar un tercer equipo que vaya a tener la capacidad de diseñar después de encontrar conclusiones de los horizontes históricos de comportamiento de los estados de las partes conclusivas de criterios técnicos que vayan a tomar determinaciones altamente profesionales sustentadas y verificadas científicamente el tercer equipo en la representación de un equipo de expertos en derecho internacional estos son los tres ámbitos que para resumirles en el contexto de nuestras tareas tenemos que desarrollar partiendo de estos encuentros entendiendo que este desafío es, reitero, una tarea de estado que va a marcar hitos históricos y que hacen consecuencia de aquella determinación oficial de nuestro presidente Evo Morales Ayman anteriormente con la recuperación de los recursos naturales con nuestras empresas electrónicas y hoy con la creación de esta dirección central soberanía sobre la salud de ciudad con estas palabras, entendiendo que una mañana va a ser una jornada saludable comprometiendo además una relación directa con estamentos institucionales con estamentos académicos, con universidades, con organizaciones sociales con la individualidad de bolivianas y bolivianos que hayan podido hacer estudios para tener una acumulación de estos antecedentes vamos nosotros a desear que esta jornada sea de bastante utilidad para que podamos tener insumos de acumulación de estas tareas para desarrollar estos tres pilares fundamentales que tiene como objetivo la creación de la dirección estatal con esas palabras, agradezco la presencia institucional de nuestras autoridades nacionales a autoridades subnacionales, así como las municipales y sobre todo a las organizaciones sociales y a esa comunidad ciudadana que unir de aquella que es sentinela, natural con sus comunidades de los intereses fronterizos que tenemos con Chile muchísimas gracias aplausos